Fierro, áneme De las cumbias originales con mis compas Grupo Frontera Y Fuerza Rígida, compadre Fierro, pues, márquenle como a Carlos, áneme Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo en mis fantasías Bebé, lo que te pido, véndame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer ¡Eh! 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 ¡Eh!